Queridos conspiradores, yo creo que México, si de alguna manera se ha significado también en buena parte de su historia, ha sido por haberle dado cabida y haber recibido corrientes migratorias a lo largo de la historia, donde finalmente refugiados de guerras, de dictaduras, de tiranías, han venido a nuestro país en busca de paz y para ayudarnos a la construcción de México. Y esto ha sido una maravilla. Sí, bueno, México se ha significado por su generosidad al recibir asilados de muchos países, sobre todo de Latinoamérica y de Europa, y les ha dado cobijo, les ha dado la posibilidad de rehacer sus vidas, y México así mismo se ha enriquecido muchísimo con toda esta sangre vigorosa, inteligente, sensible, que nos ha llegado de muchas partes del mundo. Fíjate que lo intolerante que el gobierno fue muchas veces con su propia población aquí, no lo fue con comunidades o minorías de otros países, porque hay que decirlo, o sea, realmente, ya fuera el porfiriato, que es básicamente donde se va mucha migración, o el sistema político priista, es quienes abren la puerta a refugiados políticos, a exiliados, o sea, realmente no hubo una negación de asilo en ningún momento, y vinieron de todo, bueno, en términos generales, es, y ahorita lo platicamos, en términos generales, creo que es una de las pocas políticas que no se ha denigrado en términos de la propia historia, ¿no? Casi de broma, pero en nuestra adolescencia salíamos a las calles en las manifestaciones con unas pancartas que decían queremos que se nos aplique la política exterior, o sea, esta, otra vez la dualidad, ¿no? Estoy pensando en el gobierno de Echeverría, que por un lado abría la mano hacia exilios latinoamericanos, para no entrar en detalles de exilios latinoamericanos, y simultáneamente aplicaba la mano dura al interior, y esto generó una suerte de esquizofrenia curiosísima, porque todos estos exiliados le debían la vida, y hablaban de él como una suerte de prócer de la izquierda, mientras que al interior, proscrito del Partido Comunista, perseguidos, guerra sucia, etcétera, etcétera. Es bien curioso, ¿cómo? Y el jueves de Corpus, entre otras. Una doble moral, una doble moral por parte del Estado mexicano respecto de sus nacionales y de los... Por supuesto. Oscuridad de la casa, candil de la calle. Yo siempre he creído, por ejemplo, Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿no? Sí, no de asilados. No, 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 es diferente, sí. Me acuerdo una vez que, discutiendo con un taxista en Nueva York, le dije, pues es que ustedes nos quitaron la mitad del territorio nacional, ¿no? Y me dijo, perdóneme, este, yo, mi padre era polaco, nació aquí. Aquí mamá la negra. Aquí en 1905, yo no sé de qué me está hablando, y así. Claro, no, hiciste un mal reclamo. Sí, una mala reclamación. Claro, claro, no, no, claro que no, pero como estábamos hablando y ya. Y claro, no le pagué el viaje, ¿no? Porque te bajó del coche. Salud, salud. Bueno, yo sí diría que uno de los grandes momentos epopeyicos en materia de asilo en este país lo llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas. Vaya, bravo. Morfín, reconoces. Lázaro Cárdenas, casi lo escupes. Cuando no, bueno, cuando le abrió la puerta a la migración española. Sí. Bueno, aquí... Fue importantísimo. Al exilio, ¿eh? Sí, al exilio. Sí, al exilio español. Entonces, yo creo que aquí sí fue una medida muy valiente. 22 mil más o menos recibimos. Del presidente Cárdenas, que yo le aplaudo en lo personal por muchas razones, porque no solo por el asilo, sino porque mi padre era refugiado español, refugiado de la guerra. Entonces, bueno, pues gracias a esta política del presidente Cárdenas, pues yo estoy sentado en esta mesa. Yo ya nací en México, claro, estando. Pero fíjate, tenía que haber llegado alguien de izquierda tan recalcitrante como lo era Cárdenas, para enseñar a los mexicanos a... Miren, vamos a recibir a los españoles porque están perseguidos, porque es una república, porque se instaló una dictadura y los están persiguiendo. Y era la reivindicación porque exactamente un poquito menos, un poquito más de 100 años antes, ¿qué leyes aplicó Vicente Guerrero? De expulsión de españoles. De expulsión de españoles, sí. El español siempre fue visto como el enemigo, un enemigo potencial que siempre iba a intentar reconquistarnos. Hay un término. Y por ejemplo, la epidemia de cólera morbus de 1833, se acusó a los españoles de haber envenenado las aguas de los ríos mexicanos para que nos diera cólera. Pero yo creo que los mexicanos siempre hemos distinguido entre españoles y gachupines, que son dos bichos diferentes. Los españoles son gente, proban, notable, fina en su trato, y el gachupín es el que viene, el que venía a explotar. Yo, pero escucha, ahí yo tengo todo un tema, porque era lo que llamaron en algún momento los antiguos residentes. Después de 39, con el recibimiento del refugio, del asilo, del exilio español, que se puede llamar de todas esas maneras, los antiguos residentes que eran los que vinieron a hacer la América a principios de siglo, que eran vistos como eso, como gachupines, acabaron portándose a la altura. Se escucha, muchos de ellos, a partir de que Lázaro Cárdenas sale del poder y por ejemplo los niños de Morelia se quedan sin todas esas facilidades que el gobierno jardinista y la protección, fueron los antiguos residentes, esos gachupines los que se hicieron cargo. Sí, pero yo creo que es como siempre en las generalizaciones, ¿no? Claro, por eso es que todos los mexicanos son flujos y corruptos, pues no. Pero vale la pena que dijeras que cada vez fueron los niños de Morelia, para nosotros. Luis Ríos, por ejemplo. No, 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 ¿de qué se trató? Ah, ¿de qué se trata, claro? A partir de la caída de la República en 1939 llega un primer barco lleno de refugiados. Primero hay que contar la historia del telegrama, cuando el cónsul mexicano en Barcelona manda un telegrama a Cárdenas diciéndole, ¿a cuántos refugiados españoles podemos aceptar? Y Cárdenas contesta con uno de los más bellos y más cortos mensajes que he visto en mi vida, que dijo, que vengan todos. No lo escribió, ¿eh? Eso es un secretario. Yo lo sé, querido, pero lo que, a ver, es un acto de grandeza y de generosidad. Bueno, y en el primer barco, llamado el SINAYA, llegan los niños de Morelia, que son un gran grupo, más de 140 niños, todos ellos huérfanos, habían perdido a sus padres en la guerra, y vienen directo a la Escuela de Artes y Oficios de Morelia, en donde Cárdenas crea una escuela, una escuela, orfanato-escuela, y les salva no solo la vida, sino que les da oficio. Pero fíjate que no... Y muchos de esos niños, fíjate, cuando menos dos de esos niños fueron mis maestros en la Facultad de Filosofía y Letras, Luis Ríos y Arturo Souto. Sí, pero ninguno de los dos eran niños de Morelia. Sí, ¿cómo no? No, llegaron, no, porque todos eran huérfanos, no, ninguno era huérfano. Ellos llegaron justo en el SINAYA con sus padres. Ah, con sus padres, ya. Y en ese mismo barco llegan grandes poetas, Pedro Garcias, grandísimos poetas. Pero fíjate que hay una parte interesantísima ahí, y dolorosísima, en los niños de Morelia, cuando varios de ellos vivían sus padres, no eran huérfanos de padre y madre, sino ves las fotografías de las madres que van a dejar al niño en el barco. Hay que ver lo que es, lo que significa que vayas a dejar a tu hijo en un barco, sin saber qué es lo que va a sucederles a los 400 niños. Y si los vas a volver a ver. Y si los vas a volver a ver. Claro, si tú vas a vivir o no vas a vivir en la guerra. O sea, fueron momentos muy dramáticos, y el presidente Cárdenas estuvo por toda la altura. Fue un exilio ejemplar, creo que es un ejemplo para la humanidad lo que sucedió con estos refugiados españoles. Escuchen, nuestra tradición de asilo empieza antes. Sí, claro. Con un par de casos paradigmáticos y maravillosos. Que uno de ellos es José Martí. Sí, claro. Y otro de ellos es César Augusto Sandino. Sandino, que estuvo viviendo en Mérida, en Yucatán. Bueno, México fue siempre y sigue siendo muy generoso. Bueno, es Porfirio Díaz quien abre las puertas para la migración judía de Siria. Así es. Cuando estaban ya los conflictos típicos y perenes y permanentes en el Medio Oriente, los judíos, él de hecho les propone que vayan a colonizar algunas tierras en el norte. Ellos no se sienten a gusto y se quedan en el centro, en el barrio de la Merced, en la calle de Manzanares, que es donde empiezan a... Todos los que hoy son grandes textileros de la comunidad judía, ahí empezaron sus historias. Y él, y permitió, lo único que no permitía a Porfirio Díaz, y los reglamentos eran prostitutas o gente que viniera enferma. Todo lo demás... Podía venir. Podía venir. Y todas las demás razas y además hicieron una gran comunidad, la comunidad judía ahí, que luego se cambiaría a la condensa y después a Polanco y etc. Y luego vinieron los libaneses, no sé si por la misma época también. Por la misma época, sí. O sea, siempre ha habido, insisto, esa posibilidad. Esa vocación de recibir a la gente. Pero en cambio, con los generosos que fuimos, y perdón que utiliza el fuimos, simultáneamente pasaron cosas horribles, como todas las matanzas de chinos. De chinos, de chinos. En el 14, ¿no? La matanza de Torreón de 303 ciudadanos chinos, de una manera absolutamente salvaje. Pero eso fue por razones de tipo laboral, porque la gente, no fueron los militares, fue la propia y los propios ciudadanos. No, 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 no. Los que se fueron contra los chinos. La entrada de los maderistas a Torreón. Bueno, se le achaca a Pancho Villa eso, pero no es así. Eso es falso. Eso es falso. Pero si era Pablo Madero, entra con los maderistas a Torreón y es donde se le pasa. Es Emilio Madero. Sí, Emilio. Pablo, son más de 300 chinos. Y hay otro refugiado bueno que fue Fidel Castro, ¿no? Sí, bueno. Fidel Castro. Fidel y el Che. Y el Che, que están aquí en México y después, con dinero de Gutiérrez Barrios y de Miguel Alemán, construyen el barco en el Granma, con el que se van a Cuba a hacer la revolución en la Sierra Maestra. Fíjate que esas de las páginas como más desconocidas para el público en general, para los conspiradores en casa, los ponemos un poco al día. Es principios de los años 50 y están aquí, después de haber huido del desastre del 26 de julio, allá en Cuba, Castro. En Sierra Maestra, en Sierra Maestra, Castro y el Che y compañía, vienen a México, pero aquí están detenidos por la Dirección Federal de Seguridad. En Migración, en Miguel Sultz. Exactamente, ahí estuvieron viviendo, pero hicieron muy buena relación con Gutiérrez Barrios. Y entonces, los dejaba, sí, supuestamente estaban detenidos y todo, pero les dio China libre para hacer y deshacer, conspiraron, juntaron sus recursos, se hicieron del famoso Granma. Con dinero de Miguel Alemán. Y prácticamente les dio la bendición Gutiérrez Barrios. Ahora sí, váyanse, en 1956 es cuando parte el Granma hacia Cuba. Y sabes quién los introdujo con la bandida, con el burdel de la bandida, Bernabé Jurado, el abogánster. Les patrocinó sus visitas al burdel. Otro libro de Eugenio. No, ya no quise decir. ¿Esta o esa es parte de tu novela? Es parte de la novela, pero es cierto. Está documentado, sí. Ahora, fíjate, otra migración importante fue la de los chilenos durante el golpe de Estado de Allende. Ah, sí. Esta también fue muy importante porque, pues sí, se desangró. Igual que se desangró la República Española, se desangró también. Porque hay que ver, por ejemplo, todo lo que fue el esfuerzo de la formación de los españoles, de la República Española, claro está. Y bueno, y también del imperio de Alfonso XIII. Todo lo que fue aquello, estos jóvenes que llegan a México son ingenieros, son lectores, son economistas. Son poetas, son escultores, son... Me gustaría, antes de que continuaras con esta... Igual que en Chile. ...con la migración chilera, ¿qué nos dejó el exilio español en México? Para ya cerrar el círculo. Pues nos dejó la casa de España en México que se convirtió en el Colegio de México. Colegio de México. El Fondo de Cultura Económica. El Ateneo Español. El Colegio Madrid. Y muchísimos grandes intelectuales de todas las áreas. Eso nos dejó. Ahora sí continuemos con... En todo, o sea, sí. Continuemos con los chilenos. Yo quiero quitarme el sombrero. Perdón. Como nos levantamos muchas veces, me levanto y me quito el sombrero por Pablo Martínez Corbala. Sí, claro. El embajador de México en Chile durante el 11 de septiembre de 1973, que abrió las puertas de la embajada a riesgo de su propia vida y dejó entrar a todos los que pudieron llegar hasta la embajada. Se portó como un verdadero valiente, es uno de esos héroes nacionales, igual que Gilberto Bosque. Lo iba yo a mencionar, me lo quitaste de la... Igual que Gilberto, pero Gonzalo Martínez Corbala. Gonzalo Martínez Corbala. Gonzalo Martínez Corbala. Sí. Un hombre excepcional que salvó a cientos de chilenos. Y es casi paralela el asilo a los argentinos. No, tres años después, antes Uruguay. Antes Uruguay, es cierto. 73 Chile, 75 Uruguay, 76 Argentina. Y también, en el caso uruguayo, el cónsul se portó, abrió el consulado, quedó en un tercer piso y les arrebataba de las manos a los militares, a jóvenes a los cuales fue metiendo dentro del consulado. La verdad es que, la verdad, es... Pero hay que ver lo que es ese hacinamiento dentro del consulado. Hay que sentirse muy orgulloso. Hay que ser respetuosos los gobiernos de no entrar a sangre. No, no. Era territorio... Es territorio... Claro, yo sé que es territorio nacional, pero ¿tú crees que a alguno le importaría en un momento dado? Yo creo que no. Pero eran estos momentos muy curiosos en los que a alguien con dos dedos de frente decían, no se metan. Porque además toda la prensa estaba... Estamos dando un golpe de Estado como para tener un conflicto... Internacional. Internacional. Pero muchos franquistas, durante la Guerra Civil Española, no les importó violar embajadas para sacar ahí lo que decían las famosas ratas republicanas, que eran líderes liberales. Y bueno, y violaron la extraterritorialidad diplomática sin el menor pudor. Y claro, estábamos ya prácticamente en guerra, ¿no? Pero así fue. Sí. Pero ¿sabes qué? También, y eso yo creo que no hay que dejar de hacer hincapié en eso. Finalmente estos años de los 70's, Chile, Argentina, Uruguay, perfecto, les abrimos las puertas. Pero aquí, aquí es el momento más álgido de la Guerra Sucia. Hay como siete u ocho, ayer lo estaba leyendo, como siete u ocho movimientos sociales en armas. Sí. Entre ellos la Liga... La Liga 23 de septiembre. El EPR. La Federación de Estados del Partido del Pueblo. Del Pueblo, sí. O sea, que se levantan y que están siendo perseguidos y masacrados. Lucio Cabañas, Genaro Vásquez. ¿Y cómo, verdad? Por la tradición de asilo. El asilo. Por el asilo, sí. Por esta tradición. Y tú, querido conspirador, ¿por qué crees que el mexicano es tan bueno para dar asilo? Coméntanos. Arroba, conspiradores 40, hashtag yo conspiro. Hashtag yo conspiro. ¡Hashtag yo conspiro! ¡Hashtag yo conspiro! Tú, querido conspirador, ¿por qué crees que el mexicano es tan bueno para dar asilo? Coméntanos. Arroba, conspiradores 40, hashtag yo conspiro. Hashtag yo conspiro. Bueno, yo creo que el hecho de que México haya tenido esta apertura, que bueno, finalmente fue exitosa. Si comparamos, por ejemplo, con la cerrazón que existía durante la colonia. No solamente a las corrientes de los perseguidos políticos, sino que cuando el clero católico, y son mis cinco minutos de radicalismo, prohíben la entrada a cualquier persona en territorio nacional que no profesara la religión católica. Y se les consideraba filibusteros. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que todos los territorios del norte del país se dejaron de poblar porque tú tenías que declarar si eras católico. Y cuando dices, no soy católico, no puedes entrar. Entonces, esto fue una política migratoria absolutamente cerrada y muy perjudicial para el país. Porque estábamos al lado de un gigante goloso como eran los Estados Unidos, que veían los territorios. En Texas, por ejemplo, en 1805, había 5 mil personas en todo Texas. Y el tamaño de Texas. Y en California habría 3 y en México habría 2 indígenas. Nada, entonces, esta política migratoria sí fue muy torpe y le costó muchísimo a México. También estaba yo recordando que en los años 80, México recibió 46 mil guatemaltecos. 120 mil. 120 mil guatemaltecos. Que venían huyendo de las lógicas de tierra arrasada del general Romeo Lucas García. Sí, terrible. Eran 120 mil. 120 mil. Y estuvieron los campamentos en Chiapas. En Chiapas. Y fue de una crueldad el comportamiento. Pero bueno, salvaron entre ellos. Ahí había una niña que luego se convierte en... Bueno, niña, ya era una adolescente. En premio Nobel. Claro. Recoberta Menchú. Recoberta Menchú, sí. Sí, ese asilo también fue sumamente importante y es poco conocido, digamos. Ahí se crea la Secretaría de Gobernación. Perdón, ya estoy... No, no, no. Deja de pedir perdón. Bueno, la Secretaría de Gobernación crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a partir de esta oleada de gente que huye de Guatemala. Y la Comar, junto con la ACNUR de la ONU, alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, logran generar los campos de salvaguarda. Sí, de salvaguarda. De todos estos 120 mil refugiados vacíos. Yo llegué a visitarlos. Y también muchos cubanos, la migración cubana, cuando se dan cuenta que Fidel Castro... Cubanos de uno y del otro, ¿eh? Sí, sí, pero a los que me refiero ahorita son... Yo me acuerdo, tuve relaciones con algunos amigos de la Casa Bacardí que llegaron huyendo de la dictadura castrista. Castristas, sí. Bueno, y contaba la señora que al salir de su casa, cuando ya sabían que Castro estaba en las inmediaciones ya de La Habana y que en cualquier momento podrían entrar... Bueno, dice que se suben en el automóvil para salir lo más rápido posible al aeropuerto y dice la señora, este... Perdón, perdón, es que dejé la puerta abierta. Imagínate qué preocupación tenía. Sí, no, se tenía la burguesa. Cuando ya no tenía... Bueno, dejé la puerta abierta ya. No tenía nada, ¿no? Pero los cuadros que tenían los cortaron con un cuchillo siguiendo el margen del marco. Y los enrollaron. Y los enrollaron y se los llevaron así. Y claro, cuando llegaron aquí, dice, tú no sabes, me decía, tú no sabes, chico, lo que es que vengas a un país y que te reciban con los brazos abiertos y te den un pasaporte para trabajar. Eso, ¿con qué lo pagas? Es que fíjate, ese fue el gran truco del sistema político mexicano. Bueno, a pesar del autoritarismo, porque es evidente que fue un autoritarismo antidemocrático, el régimen siempre fue simulado, o sea, nunca faltaron las elecciones en México, no obstante que sabías cómo ganaba el PRI, ¿no? Y cómo, pues finalmente ellos calificaban la elección y todo. O sea, éramos una simulación, pero sí se respiraban aires de libertad en México. Quizá no la libertad de los grupos sociales que lucharon contra el régimen, ferrocarrileros, maestros, médicos, estudiantes, a todos fue porrazo y a chicotazo limpio. Pero en general la sociedad sí vivía ese ambiente de libertad que ninguno de estos países pudieron ofrecer a sus ciudadanos y por los cuales se vinieron, porque ahí sí era persecución a morir. Aquí sí hubo una persecución terrible, pero había, te digo, la mayor parte del país no percibía esa persecución. Pensaban que el movimiento médico, el ferrocarrilerero era una cosita de nada, o que se lo merecían porque los ferrocarrileros en 58 deciden irse a la huelga en Semana Santa. Porque los medios manejaban el discurso del Estado y la gente... Exacto, pero tú podías moverte. Si tú no criticabas al gobierno ni te metías en ningún movimiento... No podías hacerlo. Ibas al cine, regresabas, caminabas, viajabas, te ibas a Acapulco. Eso no significa nada. Eso significa mucho porque para los exiliados que llegaron felices a agradecerle a los gobiernos autoritarios mexicanos que reprimían a sus homólogos, digamos, en México, para ellos sí existía la libertad aquí. Sí, sí. Y curiosamente yo estuve presente en más de una discusión, por ejemplo, unos que atacábamos, atacábamos, no, hablábamos de Echeverría desde el punto de vista de la política interna, y otros que lo defendían desde el punto de vista de la política exterior, que lo consideraban poco menos que uno de los grandes líderes de la izquierda del mundo, porque había salvado su vida, pues, finalmente, ¿no? Ahora, la política exterior mexicana siempre ha sido muy generosa, de apertura, muy consecuente, casi no ha variado, siempre ha sido una política de apertura a quienes requieran de nuestro... Es que básicamente la experiencia histórica determinó la política exterior de México. Sí. O sea, los traumas de las guerras con el exterior, las invasiones, los tribusteros, todo eso, determinó que tú asumieras una posición no proactiva en cuanto a los principios, sino más bien defensiva con los principios. Sí. Y te regían, y en el artículo 89 constitucional, ahí están los principios que rige la política exterior, pero entre los que me acuerdo es la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, y la solución pacífica de controversias, de los conflictos, porque generalmente nosotros las resolvíamos en el 19 a balazos. Claro. Entonces, ahí se movió y ya no importaba. Ustedes hablaban del exilio español, o hablábamos de casos muy particulares. Otro gran caso muy particular fue el de Trotsky. El de Trotsky, me lo quitaste de los labios. O sea, Trotsky vino a México desde el 37. Sí. Y toda la gestión de su asilo fue... Después de estar en Finlandia, en el papel que jugó ahí Diego Rivera. Diego Rivera, Frida Kahlo. Y Frida, los dos. Frida Kahlo. Y el propio Sicaeros, que luego... Se vuelve loco. Y ametralla la casa de Coyacán. No, no solo la casa, sube en la habitación y va a pagar una ráfaga de metodeadoras. Pero es que Sicaeros era stalinista. Claro, el de Stalin, por supuesto. Y Diego Rivera y Frida Kahlo y otros más eran trotskistas. Había en la propia Unión Soviética un conflicto ideológico muy fuerte. Pero fíjate, la diferencia de nuestros regímenes, donde la política exterior defendía la libertad, es que aquí no llegó ningún nazi. No. No. Como si se les abrió exactamente en las dictaduras totalitarias de derecha. Bolivia, Paraguay. Paraguay. Sí, claro. Pero ¿con qué te quedas, Alex? Yo me quedo con la tradición, que creo que es de las cosas muy rescatables del sistema político mexicano construido en el siglo XX, creo que lo muy rescatable es su política exterior y su política de puertas abiertas. Y de no proliferación de armas nucleares, porque también ahí tuvimos hasta un premio Nobel, Adolfo, ¿no? Sí. García Robles. García Robles, sí. Yo brindo... ¿México sabe que es una ciudad de asilo, considerada así por la ONU? Sí, hoy. ¿Hoy por hoy? Hoy por hoy. Es una ciudad de asilo. El antes llamado Distrito Federal. El antes llamado Distrito Federal. Y hay una casa... Casa Refugio Citlatépetl. De Fugio Citlatépetl. Citlatépetl. Se llama Casa Refugio Citlatépetl. Acérquense porque ellos tienen montones de información y ahí viven escritores y poetas, dramaturgos de muchas partes, perseguidos en sus lugares de origen. Qué maravilla poder tener un país que te abre las puertas. Sí. Y que... Y te salva la vida. Y que te salva la vida. Y te da destino. Y los tuyos. Y además te permite trabajar, te permite vivir, te permite ganarte la vida de manera digna, decorosa y... Y bueno, con todo el dolor que tienes del destierro. Porque cuando tú hablas con los desterrados, con los exiliados, este... El dolor de haber perdido tu país y de haber tenido que salir con lo que traes puesto para agarrar un barco, un avión, un coche, un tren, lo que sea. Bueno, ya dejas abandonada tu familia, tus bienes, tu profesión, tu todo, con tal de salvar la vida y llegas a un país que te recibe con los brazos abiertos... Eso a mí me llena de orgullo. A mí también. Me siento muy orgulloso de la posición mexicana respecto de los asilados y de exiliados. Yo creo que... Salud por México. Por esta política. Por este México grande. Ahora sí. Ahora sí. Por esta política mexicana. Por este México muy grande. Por este México grande.